Va Chancalay picando por adentro, Copetti también está Carbonero por afuera, lo vieron a Copetti, viene Enzo habilitado, Copetti, Copetti está, golazo, gol, no, 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 sí, gol, 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 de Racing de Copetti, la soltó por arriba de Debeki, un verdadero golazo, una contra letal de la Academia, todo nació en un córner para Aldo Sivi, 43 de la primera mitad, la Academia amplía la ventaja, gana Racing 2 a 0, Enzo Copetti, el pase de Chancalay, lo de Copetti es muy bueno en el control y en la definición, soberbio, pero el pase de Chancalay es de una complejidad, de una dificultad, vuela por encima del volante de Aldo Sivi que se había quedado marcando un ataque en el córner, creo que fue cerro.